Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Y voy a pedirles nuevamente que cierren sus ojos, vamos a orar por esta clase de Escuela Dominical Vamos a orar hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar Padre Celestial le damos gracias en esta mañana por traernos con bien a la Iglesia Por traernos con bien a todos mis hermanos Gracias por la vida que nos da Ahora le pedimos que bendiga las enseñanzas con los maestros para los niños Ayude a las hermanas con paciencia y amor con los recién nacidos Ayúdeme a mí a dar esta clase de Escuela Dominical Ayúdeme a que pueda ser una bendición a todos Que sea un mensaje entendible Que se pueda discernir las palabras que estaremos estudiando de la Biblia Le pido esto en Cristo Jesús, Amén Bueno vamos a abrirnos las Biblias hermanos Vamos a usar un versículo como introducción No vamos a tocar todo el tema Son más pasajes Pero vamos a usar un versículo como introducción nada más Ahí en Mateo capítulo 19 Mateo capítulo 19 Mateo capítulo 19 Versículo 16 Versículo 16 Dice la palabra de Dios Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno Que bien haré para tener la vida eterna Un joven que tenía muchas posesiones Le hace esta pregunta al Señor Jesucristo Una de las cosas que debemos de reconocer En esta historia de este joven rico Es la pregunta precisamente Es lo que se debe de reconocer Quienes Quienes Han Tenido la experiencia De que de repente algún familiar Algún vecino Algún compañero en el trabajo Alguien en la calle Que le vea Y que usted sepa Que es hermano No digo que no Haya casos Pero Si lo hay Son muy escasos Que alguien se acerque Y le diga Oye hermano Que puedo yo hacer Para tener la vida eterna Una pregunta Muy buena Muy interesante La gente Vive Solamente pensando Vendrá el día En que yo voy a morir Cuando no se Tal vez A los 50 años Tal vez A los 70 Y piensan En la muerte Pero quien piensa En la vida eterna Este muchacho Tuvo algo bueno De alguna manera Había sido informado De alguna manera Sabía que Jesús Tenía la respuesta Y le pregunta Que es lo que yo Debo de hacer Para tener La vida eterna Obvio que Él deseaba Tener La vida Eterna Y vamos a hablar En esta mañana Acerca de la vida eterna Pero en si Que es lo que vamos A enfatizar Hemos tenido Muchas clases Acerca de este tema En la escuela dominical Acerca de la vida eterna La mejor clase Que pudiéramos escuchar Esa vida eterna Que nos da El Señor Jesucristo Pero vamos a hablar Hermanos Acerca de El significado De la vida eterna Y explicar Un poco Acerca De la vida eterna Vamos a Vamos a adelantarnos Ahora en nuestra Biblia Al libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Para que podamos Aclarar algo En Este versículo San Juan San Juan capítulo 3 Versículo 16 Dice la Biblia Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda No se pierda Más tenga Que dice ahí hermanos Pasaje bien conocido Bien conocido Pero que importante Es analizar Por eso la Biblia Nos dice hermanos Nos exhorta A meditar Todos los días En la palabra De Dios A reflexionar En la palabra De Dios Sabía usted Que varios cristianos En diferentes iglesias Del mundo Que han estado Hasta por 40 años En la iglesia De repente Se encuentran Entre la vida Y la muerte Y llaman al pastor Y no es malo Llaman al pastor Díganle por favor El pastor Que venga Necesito hablar Con él Y dicen Pastor Yo no sé Si la voy a librar Pero yo quiero saber Si Si tengo la vida eterna 40 años En la iglesia ¿De qué habla eso? ¿De una duda? Porque se encuentran En peligro Y quieren asegurarse Y que bueno Pero a raíz De que viene Una pregunta Con ese tipo De dudas Bueno De no entender Lo que vamos a explicar Ahorita Tan sencillo Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Ingenito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Y luego Usa esta palabra Más tenga Vida eterna Es tan sencillo Busque en un diccionario ¿Qué significa La vida eterna? La vida eterna Significa Vivir Para siempre Nunca Jamás Morir Y eso Y eso es lo que Cristo vino A dar Al mundo La vida Eterna Una vida Que nunca De los Nuncas Se va a terminar ¿Por qué es importante Aclarar esto? Porque algunos de ustedes Han llegado a escuchar Que la vida Eterna Se pierde Entonces no es Vida eterna Si la vida Eterna Que Dios nos da Cuando nos arrepentimos Y recibimos a Cristo Al mes La perdemos Entonces Nunca fue vida eterna Pero ¿Quién tiene Ese pensamiento? Las personas Que no saben Que es vida eterna Vida eterna Es Vivir Para siempre Y nunca Jamás Volver A morir Esa es vida eterna Ahora Vamos a ver Más pasajes Acerca de esto Vaya conmigo A San Juan 5.24 San Juan 5.24 Dice la Biblia De cierto De cierto Os digo El que oye Mi palabra Y crea Al que me envió Tiene que Hermanos Y no vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte a vida Ahora Vamos a analizar Este pasaje También hermanos Hay quien me dice Es que Oye Si ya recibiste A Cristo Tiene la vida eterna No, no, no Todavía no Tengo que hacer Muchas cosas Para tener la vida eterna Pero esperen hermanos Esas palabras Son de Jesús No son mías Son de Jesús 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 No está diciendo A ver O si la alcanzas O si la ganas No hermanos Como Cristo sabe La incredulidad De los seres humanos Tiene que repetirlo Dos veces De cierto De cierto Os digo El que oye Mi palabra Y crea Al que me envió Esto es Un verbo presente Tiene Dice tendrá O tiene hermanos Tiene Vida Eterna Ya la tiene Si alguien Se arrepintió Creyó Creyó Que Dios El Padre Mandó a su Hijo Para darnos Vida eterna El Señor Jesucristo Está diciendo Entonces Esa persona Tiene Ya Tiene Vida Eterna Eso significa Que si usted Muere hoy O muere mañana Su alma Vivirá Por siempre Con Jesucristo Y si Jesucristo Viene Como nos lo ha Prometido Seremos Arrebatados Para estar Toda la eternidad Con Jesucristo Ya tiene Yo sé que en Apocalipsis Hay un Un versículo Que dice El que persevera Hasta el fin Será salvo Ese tiempo Es el tiempo De la De la gran tribulación Ya la iglesia Ya la iglesia No está Es el tiempo De la gran tribulación Tendríamos que explicar Más Más adelante Este tema Pero bueno Nada más Un Pequeño Pequeña Información Ya vimos Ya vimos aquí Que el que cree En Jesucristo Tiene Tiene La vida eterna Miren hermanos Y hermanas Yo no estoy Buscando esposa Ni estoy tratando De ganarme Una esposa Yo ya tengo Una esposa La Biblia A mi me dice Que yo ya tengo La vida eterna Yo no estoy Buscando la vida eterna Ni ganando Ni ganándome La vida eterna A mi la Biblia Me dice Que si Me arrepentí Y creí en Jesucristo Lo acabamos de leer Hermanos Dice que ya tenemos Ya tenemos La vida eterna Ya la tenemos Bueno Una cosa importante Aquí Para el mundo Hay otros dioses Profetas Buda Confucio Mahoma La Guadalupana Pero quien de ellos Prometió vida eterna A la humanidad Ninguno Ninguno Quien de ellos Murió y resucitó Ninguno Quien dijo Que dio su vida Para darnos vida eterna Ninguno Solamente Jesucristo Nada más Él Ahora Algo Que todos los ganadores Todos los ganadores De almas usamos Bueno Creo que La mayoría Lo usamos O lo hemos usado Mire Por eso Por eso Que importante Que entendamos Que la salvación Es por medio De la fe Porque A algunos Se les hace difícil Entender esto Ese hombre Le preguntó Que haré Para tener La vida eterna Que interesante Hermanos Y que amor De Dios La vida Eterna Es un regalo No tengo No tengo que hacer Nada Pastor La Biblia Dice Que es un regalo Es un regalo La vida eterna Mire Vamos a Romanos 6 23 Romanos 6 23 Dice la palabra De Dios Porque la paga Del pecado Es muerte Más La dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Vamos a analizar La palabra Ahora Dádiva Estamos Siguiendo Analizando Detalles Importantes No vamos De corredito Nada más Sin explicar El significado ¿Qué significa La palabra Dádiva? La palabra Dádiva Viene Su raíz De la palabra Dádiva Viene de De dar Por eso es Da Diva De dar Hemos podido Decir De ciertas Personas Este hermano Esta señora Mi abuelito Mi mamá Son muy Dadivosos Muy Dadivosos ¿Qué es una Dádiva? Es un regalo Entonces Lo que el apóstol Pablo está diciendo En este escrito Que la vida Eterna Es un Regalo Que no Merecemos Pero es un Regalo De Dios Ahora Trataré de explicar Lo mejor posible Aquí hay mamás El día de las mamás Yo sé que algunas no Pero la mayoría Reciben un regalito De sus hijos Unas chanclas Un pastel Una blusa Unos zapatos Unos aretes Una pulsera Un perfume Un desodorante Un talco Etcétera Etcétera La hija Con su dinero Va y compra Ese perfume A ella Le costó Y lo que hace Es envolverlo En un bonito papel Con un Muñito Bonito Y va Y le dice a su Mami Mami te amo Te traje este regalo Lo único que tiene que hacer La mamá Es Tomarlo Y decirle Gracias mi hija Pero a la mamá No le costó Le costó A la hija Entonces La vida eterna Es un regalo De Dios Que lo ofrece A todo el mundo Por medio del arrepentimiento Y la fe Es un regalo Pero quien lo pagó A quien le costó Todos los regalos Alguien le cuesta Lo compra Para darlo A quien le costó Ese regalo A Jesucristo Clavado en esa cruz Le costó su vida No le costó Un millón de dólares No le costó Mil millones de dólares Le costó Su vida Él la compró Con su vida Para dársela A usted Y a mí Entonces Entendemos Que la vida Eterna Es un regalo De Dios Que Cristo compró En la cruz De Calvario Ahora bien Si alguien dice Pastores que la vida Eterna se pierde Se pierde Es decir Es decir Para que lo entienda Mejor Hay quienes dicen Es que la salvación Se pierde ¿Qué es la salvación? Es la vida eterna Que Dios nos ha dado Es que se pierde Esa salvación Dos preguntas aquí Si eso fuera cierto ¿Qué es lo que hace Que perdamos la vida eterna? En primer lugar Ya vimos que la vida eterna Es para siempre Pero vamos a suponer ¿Qué es lo que hace Entonces que se pierda La vida eterna? Yo he preguntado A los que creen eso ¿Qué hace que se pierda La vida eterna? No pues que dejemos De venir a la iglesia No pues el pecado No pues la desobediencia Si es el pecado La desobediencia El no asistir a la iglesia Pues la mayoría De los que están aquí Ya la perdieron Porque la Biblia Nos manda que leamos La Biblia todos los días Y aquí le aseguro Que hay muchos Que no la leyeron Hoy Bueno Entonces Si se perdió La salvación Hay que recuperarla ¿Cómo se recupera? Ah pues pastor La recuperamos Regresando a la iglesia Pero después No vienes otra vez Ya la perdiste Después regresas Ya la ganaste Después te vas Y ya la perdiste Y regresas Y ya la ganaste Y te vas Y la perdiste Y viene Cristo Y te perdiste Para siempre Es que Si pequé La perdí Debo dejar de pecar ¿Cuándo vas a dejar de pecar? Solamente Un pensamiento malo Eso es pecado Una mentira Es pecado Un coraje Un conflicto Matrimonial Es pecado No hacer el bien Dice la Biblia Que el que sabe Hacer el bien Y no lo hace Le es pecado Si no ganas Almas Estás en pecado Ya perdiste La salvación Entonces Ahora si la pierde Entonces ¿Cómo la va a recuperar? Vamos a ver un pasaje Vaya conmigo A Efesios Capítulo 2 Versículo 8 Y 9 Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Quiere decir Esto no depende de nosotros Es un don ¿De quién hermanos? ¿Qué es la palabra don? Es un regalo Es un regalo Es un regalo de Dios Y luego Para aclararlo bien Versículo 9 Dice No ¿Por qué hermanos? No por obras Para que nadie se glorie La salvación Es un regalo de Dios Y dice El apóstol Pablo No es por lo que ustedes Pueden hacer No es por las obras Que puedan hacer No es el bautismo No es que vengas a la iglesia No es que diezmes No, no, no No es por obras Es un don de Dios Por la gracia de Dios Entonces Si la vida eterna Se obtiene A través de la fe ¿Cómo la va a recuperar Una persona Que ya puso la fe? Si alguien la perdió Bueno La quiero recuperar Pero no es por obras Ah Es por fe Entonces voy a volver Otra vez A poner la fe En Jesucristo Y la primera vez ¿No la pusiste? Cristo murió Una sola vez Por los pecadores No está muriendo Y muriendo Y muriendo Y muriendo Cada que queramos Recuperar la salvación Él murió Una sola vez Y Él pide Que creamos Una sola vez Y eso Nos otorga La vida eterna Si imagina Lo peligroso Que fuera hermanos Que la salvación Se perdiera Todos Estoy hablando Aquí a adultos Y a jóvenes adultos En esta mañana ¿Qué peligroso sería Que la salvación Se perdiera? ¿Por qué? Porque fallamos Constantemente En un día La pierdes En mediodía La ganas En la noche La pierdes En la mañana La ganas En la tarde La pierdes Te enojaste La pierdes Pediste perdón La ganaste Y estás Toda tu vida Perdiéndola Ganándola Perdiéndola Ganándola Perdiéndola Ganándola Y la pierdes Y te mueres Y te vas al infierno Porque te agarró Cuando la perdiste No hermanos Vida eterna Es un regalo Eterno De Dios Eterno De Dios Fíjense Es interesante Hermanos Que los carismáticos Creen que la salvación Se pierde Y con respeto Lo digo Porque tengo que tener Respeto a toda la gente Los carismáticos Creen que la salvación Se pierde Pero a muchos De los que estamos aquí Que trabajamos con la gente De los que están sentados Ahorita que trabajamos Con la gente Los carismáticos Y no puedo generalizar Pero la mayoría Viven como si quisieran Perderla Se avintan Su cervecita Se avintan Su adulterio Sus trampitas Se visten Como les pega La gana Escuchan A Juan Graviel Se van a ver A Luis Miguel Y dice Que se pierde Entonces Eso me indica Que andan buscando Perderla Y los bautistas Que no somos perfectos Porque aquí hay algunos Que parecen demonios Vivimos Como si quisiéramos Ganárnosla Tratamos de vivir Agradando a Dios De una manera Decente Correcta Santa Como si Tuviéramos que estar Luchando para ganárnosla Pero no Actuamos así Porque ya la tenemos Yo no tomo No fumo No robo No me peleo Oro Leo la Biblia Predico el Evangelio Ayudo a la gente Que necesita Cuando tengo Trato de ser un buen esposo De ser un buen padre Un buen cristiano Para ganarme el cielo No Porque ya lo tengo ganado Y digo eso de ganado Porque Cristo lo ganó Por mi Y me lo dio Pero no por mis obras No por mi comportamiento Mi comportamiento Es el resultado Del milagro de Cristo Que vive en mi Que me ha cambiado a mi Yo no he cambiado Es el que me ha cambiado a mi Ahora Allá en Tito Capítulo 1 Tito Capítulo Número 1 Versículo 2 En la esperanza De la vida eterna La cual Dios Que no miente Prometió Desde antes Del principio De los siglos Miren las declaraciones Lo que Dios Nos prometió Dios Que no miente Hermanos Hermanas Dios no miente Dios no miente Y Él es el que Nos prometió La vida eterna Dios no la prometió Pero esa vida eterna Está en el Señor Jesucristo Ya les había comentado Esto que tengo Ya hace mucho tiempo Que no veo a mi amigo Tenía un amigo De 60 años Este nos veíamos Este nos veíamos Como cada Tercer día Tres días por semana A veces Y platicábamos Un buen tiempo Pasábamos platicando Pero Él era Católico De los de adeberas No de los que dicen Soy católico Nunca van a misa No, no, no Él era maestro católico Era fiel Al catolicismo Él era Líder en su iglesia En una parroquia De esas de De dinero Donde no le permiten Que se casen ustedes Ahí no entra el pobre Ahí nada más Los que Dejan 100 mil pesos Para casarse O hasta un millón Y Él era de ahí De una iglesia así Pero se hizo amigo mío Le gustaba que le hablara De la Biblia Y me hacía preguntas Yo le daba las respuestas Y un día yo le dije Oiga ¿Qué se necesita En el catolicismo Para tener la vida eterna? ¿Qué ¿Qué les prometen A los católicos Para salvarse? Y Él me dijo Cumplir los siete sacramentos Con eso El católico se salva Y luego le dije Dígame los siete sacramentos No se lo sabía Y usted pregúntele A todos los católicos De su barrio Oye Dime los siete sacramentos No se lo saben Entonces Si ni siquiera Se lo saben Pues como se van A salvar Ya dejé pensando Algunos de ustedes Y cuáles son Pastor No hermanos No es por los siete sacramentos Ni el bautismo Ni nada Cristo pagó En la cruz De calvario Y la vida eterna Es algo que Ciertamente No merecemos Pero Él nos ama Tanto que nos lo da A través de la fe En Jesucristo Ahora Aquí rectifica Dios Dios Que no miente Nos prometió La vida Eterna Una vez Escuché a alguien Decir hermanos Es que Pastor La vida eterna La vida eterna Nunca Es que nunca Nos vamos a morir Ya Le digo si Dice Ay Pastor Que aburrido Será entonces No Tanto años Sin morirse ¿Sabe por qué dijo eso? Porque es infeliz Y porque está amargado Una persona feliz No quiere que nunca Se acabe la vida Es tan bonita La vida Tan preciosa La vida Hermanos Ahora hermanos En primera de Juan Dos veinticinco Vaya Vamos a ver Otro pasaje Primera de Juan Dos Veinticinco Dice Y esta es La promesa Que Nos hizo La vida Que hermanos La vida Eterna No se le olvide esto Vida eterna Es vivir Para siempre Y esta es la promesa Que nos hizo Estuve con un químico Reunido En la casa De Un empresario Millonario Estaba la pareja Del químico Una ingeniera Y estaba Un Empresario Otro empresario Estaban cuatro Dos empresarios Un químico Y una ingeniera Y empezaron a hablar Acerca de Dios Acerca de la Biblia Acerca de Cristo Me empezaron a hacer Preguntas Los beneficios Del cristianismo Que uno se porta mejor Que le va bien En la vida Etcétera Etcétera Empezaron ahí Por ese lado Para que El tema era Que le va bien A una persona Que se hace cristiana Y yo le dije Miren Realmente La esperanza De los cristianos No es tanto Que estemos buscando Que nos vaya bien Es la esperanza Que tenemos De la vida eterna Después de la muerte Ese es el punto No importa Cuanto suframos Cuanto batallemos Aquí en la tierra Es un lapso Tan cortito Lo que vivimos De que nacemos A que morimos Es un lapso Tan cortito Nuestra esperanza Lo que nos hace Soportar las aflicciones Y los problemas De la vida Es que tenemos Una esperanza Que es la vida eterna Y los cristianos Lo que compartimos Con la gente Es que ellos tengan También esa esperanza De la vida eterna Porque hay cristianos Hermanos Que solamente Están buscando El beneficio Del cristianismo Económicamente Y hermanos Lo más importante Lo olvidan Que tenemos La vida eterna Entonces hermanos Esa fue la esperanza De los antiguos cristianos Esa debe ser La esperanza De nosotros Los nuevos cristianos La vida eterna Ahora ahí mismo En primera de Juan 5.11 Primera de Juan 5.11 Mire Por si algunos Están dudando ahorita Dios les va a dar Una respuesta 5.11 Al 13 Dice Desde el 10 El que cree En el Hijo de Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no crea A Dios Fíjese Lo que está diciendo La Biblia Hermanos El que no crea A Dios Le ha hecho Que hermanos Mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios nos ha dado Acerca de su Hijo Juan está diciendo Miren La persona Que no le crea A Dios Está haciendo A Dios mentiroso Porque no está creyendo En el testimonio Que Dios nos ha dado Acerca de su Hijo Y luego dice En el 11 Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado Que hermanos Y esta vida Está en quien El que tiene al Hijo Tiene la vida Y el que no tiene al Hijo De Dios No tiene la vida Fíjese nada más Dios está diciendo Mira Cuando una persona No le cree Al testimonio De Dios Y el testimonio De Dios Es que A través de su Hijo Hemos tenido La vida eterna Si no lo cree Está haciendo A Dios mentiroso Si hay alguien Así que dice No yo no creo Que sea tan fácil Pastor Yo no creo Que nadie Pueda tener Vida eterna Yo no creo Que nadie Vaya al cielo ¿Qué estás haciendo? Haciendo a Dios Mentiroso Porque dice Porque este es El testimonio De Dios Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esa vida eterna Está en su Hijo Este es el testimonio De Dios Y si tú no crees Esto Estás haciendo A Dios mentiroso Voy a creer Hermanos Ya 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 Cuando menos Hay que usar La lógica Hay que usar Ese cerebrito Hay que usarlo ¿Cómo es posible Que alguien le crea A un triste mono De barro De yeso De madera Es que es Mi flaquita Me cuida No puedo dejar A mi flaquita Mire En México En México Miles Ni siquiera Ni siquiera En este pastor Crean lo que Él está Leyendo Crean lo que Está explicándoles De la Biblia Con su Biblia De usted En su mano Los hombres Somos mentirosos Dios 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 no Y Dios Está diciendo Yo les he dado Testimonio Que el que tiene A mi hijo Tiene la vida eterna Y el que no cree Este testimonio Me está haciendo A mí mentiroso Y para rematar Hermanos Mire el 13 Versículo 13 Esas cosas Os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre Del hijo De Dios Para que sepáis Que tenéis Que Vida Eterna Y para que creáis En el nombre Del hijo De Dios Dice Juan dice Miren Esas cosas Que están escritas Se escribieron Para ustedes Para que ustedes Sepan Que tienen Vida eterna Para eso se escribieron Los hermanos Vida eterna Es para siempre Vida eterna No se pierde Pero ahora Vamos a una pregunta Entonces Si la vida eterna No se pierde Podemos vivir Como nos pegue la gana Vamos a ver Tres pasajes Ahí va a estar La respuesta Vamos a ver Primero Juan 1 12 Juan 1 12 San Juan 1 12 Evangelio San Juan 1 12 Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser Hechos Hijos De Dios Ahora no pierda Hermanos La palabra Hechos Hijos De Dios Cuando Una persona Se arrepintió Una persona Recibió a Cristo En su corazón La Biblia dice Que pasamos A ser Hijos De Dios Si usted Recibió a Cristo Yo recibí a Cristo Somos hijos De Dios Y si usted Es hijo de Dios Y usted Es hijo de Dios Y ustedes Son hijos de Dios Y de este lado Son hijos de Dios Y yo soy hijo de Dios Somos hijos De un mismo Padre Que somos entonces Hermanos Algunos Algunos Les da pena Cuando uno Entra a la tienda Y le dice Hermano Dígame Don Juan ¿Cuál Don Juan? Tú eres mi hermano Es que allá Somos hermanos Pero aquí no Aquí eres Juan No somos hermanos Donde quiera que andemos A mí me da gusto Ir a algún lugar Y me dicen Pastor Usted es el pastor De la iglesia Le digo Si yo soy el pastor Que bonito hermanos No se No le de pena Somos hijos del Rey Del Creador Del Cielo De la Tierra Vergüenza Nos debería de dar Ser hijos del Presidente Bueno De los del pasado Que eran tan ladrones Entonces Si somos hijos de Dios Piensa en esto Si usted tiene cinco hijos Y uno de ellos Se porta mal Y se va de la casa Dejará de ser su hijo No Nunca va a dejar De ser su hijo Y aunque usted le diga Ya no eres mi hijo Aunque usted le diga Es su hijo Nunca va a dejar De ser su hijo Entonces Nosotros somos hijos de Dios ¿Cuándo vamos a dejar De ser hijos de Dios? Ya nunca Dirán algunos ¿Verdad? Ay que bonito Pastor Que nunca vamos a dejar De ser hijos de Dios Entonces Nos podemos portar mal De vez en cuando A ver ¿A qué mamá Le gusta que su hijo Se porte mal? No es cierto Que una madre Y un padre Dicen a su hijo Hijo Pórtate bien No te quiero ver En la esquina Con esos fulanos Llega temprano A la casa Ponte a estudiar Ponte a hacer algo Ponte a trabajar Hijo de mi corazón Obedécenos Lo único que queremos Es el bien para ti No queremos Que te pase nada A la mano Así somos Pues también Dios Dios quiere que usted Le obedezca Para que no le pase Nada malo Ahora San Juan 1027 Vaya A San Juan 1027 Mire que Que promesa tan bonita San Juan 1027 Al 28 1027 Al 28 Dice la palabra de Dios Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Que dice ahí hermanos Otra vez Yo les doy Vida eterna Y no perecerán Cuanto Jamás Jamás Hermanos Nadie La se arrebatará De mi mano Cuando usted dice Hijo de Dios Es una ovejita En la mano de Dios Y Dios está dando Su promesa Nadie Jamás Me la va a quitar Nadie Me la va a quitar Entonces no se pierde La salvación Entonces Si no se pierde La salvación Y nos portamos mal ¿Qué pasa? Ahora si agárrese Ahora si Agárrese Hebreos 12 6 ¿Qué pasa si yo soy Hijo de Dios Y me alejo Y vivo mal? Yo voy al cielo Tengo vida eterna Pero ¿Qué pasa? Entonces puedo vivir Como me pega la gana No Hebreos 12 6 Porque el Señor Al que ama ¿Qué? Y azota A todo aquel Que recibe Un padre Sabio Y una madre Sabia Que les duela Si su hijo Se porta mal Lo disciplina Lo azota Entonces Dios dice Mira tú eres mi hijo Yo te he dado El regalo De la vida eterna Esa nunca Te la voy a quitar Pero como eres mi hijo Y te portas mal Yo te voy a azotar Te voy a disciplinar Yo voy a hacer eso ¿Se acuerdan De aquellas madres En el pasado? Me agarras algo Del vecino Y te agarro Las manos Y te las quemo En el comal Yo no sé Si lo hayan hecho Algunas mamás Pero nos daba miedo No hombre Mi mano en el comal Dices una maldición Y te lavo La boca Con jabón Y bueno Espero que no hayan Hecho eso Pero cuando menos La vara La chancla El coscorrón El cinturón Y aquel tiempo Parecía que jugaban Béisbol Las mamás antiguas Y no corras Porque te voy a alcanzar Y se quitaba La chancla O el tacón Y Fum Iba volando así Y en la mera cabeza Pum Para abajo Manos Dios castiga Si nos portamos mal Pero siempre Seremos sus hijos Y nuestra alma Irá al cielo Pero más nos vale Portarnos bien ¿Para qué? Para que nos vaya bien Y tengamos a Dios contento Si nos portamos mal Pues nos va a ir mal ¿Verdad? Entonces bueno Esta fue la lección de hoy Vamos a seguir Con nuestro culto hermanos Vamos a Cantar Puestos de pie Vamos a entonar un himno Deseas comunicarte Con nuestro pastor Héctor Avila Lara Ponemos a tu disposición Su número De teléfono Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje de whatsapp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro pastor Le atenderá En la iglesia bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga Antes saludo Pueden pasar Le atend The Edema de broad